Un autobús de la ruta interurbana de la empresa Tela Express fue tiroteado este jueves por desconocidos en Comayabuela, Honduras. El hecho se registró en la mañana cuando el conductor de la unidad estaba subiendo pasajeros frente a las oficinas principales ubicadas en la 12 calle entre octava y novena avenida. Dos individuos que se conducían en una motocicleta se acercaron al autobús y sin mediar palabra comenzaron a disparar. La Policía Nacional informó que de milagro no se reportaron personas heridas ni muertas. Las autoridades sospechan que el atentado se podría haber originado en demanda del pago de extorsión.